Ilustradores Españoles es el color del optimismo. Es la manera que tienen los artistas de demostrar la idiosincrasia del carácter latino que también tenemos en Europa. La tradición en España en torno a la ilustración está ligada desde hace muchísimos años con los grandes artistas españoles como Picasso, Dalí o Miró. La vinculación de los artistas españoles, de los ilustradores españoles con Latinoamérica y con Estados Unidos es enorme. Un ejemplo es Paula Bonet, por ejemplo, la imagen de esta exposición. Ella trabaja habitualmente bastante en Chile o Ricardo Cabolo, toda una celebridad de la ilustración también en México. Yo prefiero un mural, usualmente yo creo que todo en mi mente primero. La idea en este caso es que quería crear esta brecha entre los españoles y los norteamericanos, o de la cultura de Estados Unidos. Una brecha entre ellas y conectar las dos culturas, como este lugar está haciendo con esta exposición. En este caso es un tipo de edición, si pones estas piezas en frente del sol, las piezas no pierden su poder. En 100 años. Es como dos mujeres, una es España y otra es Estados Unidos, y es como sharing y enviando letras de amor. Gracias. 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 Gracias.